El Departamento Municipal de Justicia de San Pedro Sula ha decomisado bebidas alcohólicas en negocios que no tienen permiso de operación. El Departamento Municipal de Justicia de San Pedro Sula decomisó una fuerte cantidad de bebidas alcohólicas a negocios que no tienen permiso de venta, en especial las pulperías y en los alrededores de los campos de fútbol. Ok, ese derrame de bebidas alcohólicas es a base del decreto ministerial 425-2014, donde prohíbe las ventas en lugares como canchas deportivas, lugares abiertos y pulperías que no están autorizadas por la Corporación Municipal, la venta de las bebidas alcohólicas. Bien, este decomiso fue remitido por parte de la DUMED número 7 de la Policía Nacional, que también hacemos labor juntamente con ellos, entonces fueron ellos los que trajeron este derrame, esta cerveza, perdón, para el proceso del derrame. Queremos hacerles saber a todos los vecinos del municipio de San Pedro Sula que nosotros como Justicia Municipal, en compañía también de la Policía Nacional, estamos haciendo operativos, ¿verdad? Tenemos unos operativos para este fin de semana, ¿verdad? En los cuales vamos a efectuarlos en todas las pulperías, bares y discotecas que no tengan permiso de operación, que no tengan permiso para la venta, en este caso las pulperías. Douglas Padilla les informó para VIAVISION Noticias, siempre junto a ti.